Música Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta Maxmar628 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 133 ídolos y como podrán haber leído en el título Hoy les traigo Click to Enchant Es un excelente plugin, un excelente perk como lo indica el título Para poder encantar diferentes objetos simplemente arrastrando el libro hacia el objeto No vamos a tener que utilizar más el yunque Así que eso evita recolección de materiales, también evita un montón de cosas Pueden comprar directamente los libros en una tienda, esto es excelente Para los servidores survival, servidores faction, skyblocks Porque la verdad, hablando de espacio y de utilización de recursos Esto lo simplifica un montón y lo hace mucho más pro Además el plugin es excelente porque lo pueden poner como un perk Todos aquellos que no tengan los permisos no van a poder realizarlo Así que lo podrían poner tranquilamente para los VIP Así que rápidamente vamos a ver Aquí en la descripción tendrán el enlace para dirigirse a la página El plugin es 100% gratuito y lo podrán encontrar en Spigot Funciona para Java 8 y para Minecraft 1.8.x Está testeado en esas versiones, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, si nosotros queremos encantar con protección una armadura Con el clic derecho, para la gente que lo está viendo en inglés For the people who view this speak English Please click, right click to the book And then right click to the armor or weapon Según corresponda, ¿de acuerdo? Vamos de nuevo, clic derecho Para el que no lo escuchó en inglés Lo vamos a arrastrar hacia lo que sería la pechera, el chaleco Y lo vamos a soltar con clic derecho Y como verán, se ha puesto la protección 5 De igual forma, se le puede poner a cualquier otro ítem Siempre y cuando corresponda a armadura o a arma Y la misma forma, por ejemplo, con caída de pluma para una bota ¿De acuerdo? Así de simple, con clic derecho Atención, no se van a confundir, no es el clic normal Sino es el otro clic, el clic secundario The second click for the people who speak English Y ahora, protección a proyectiles Por ejemplo, le podríamos poner el pantalón Filo, que sería para arma No le podríamos poner al casco Como verán, no se le puede poner Porque es para arma Así que le hacemos clic derecho Y, perdón, tiene que ser clic derecho y clic derecho Y ahí se pone nuevamente Durabilidad, también le podemos poner un arma Así de esta forma, se le pueden ir agregando los encantamientos A las diferentes partes de las armaduras Se pueden acumular la cantidad de encantamiento que ustedes quieran Eso se configura desde el config IML Y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vamos a poner más chulos Y para vos, crack, que sos... ¡Ay! Me trae nostalgia la Navidad Y para vos, crack, que sos nuevo Esta es la primera vez que ves uno de mis videos Te comento, la programación de mi canal es la siguiente Lunes, miércoles y viernes subimos Enchúlame el server Enchúlame la network Plugin packs Mapas únicos creados por mí o por el stand El staff de Team Wildcraft HD También Minecraft History Mode Los espero por mi canal secundario Aquí en el otro del final tendrán el enlace para suscribirse Subimos videos de terror Videos de trolleos Videos en 2.0 De todo un poco Para que me conozcan un poquito mejor Su like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Para todos los que preguntan ¿Dónde están los resultados del sorteo? Que realicé el viernes pasado Lo van a poder encontrar En mi cuenta oficial de Facebook Que es facebook.com Barra MaxMarce28 Aquí en la descripción estará también Ahí van a saber todas las novedades sobre el canal Noticias únicas Y cosas que subo o que no subo aquí en YouTube Así que los espero también por las redes sociales Su like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Adiósito Chau chau Adiós Suscribite 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 Comenta y dale a like Suscribite 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 Comenta y dale a like